Hola a todos, yo soy Alba y bienvenidos un día más a Misterios del Mundo. Veréis, Japón es un país que está rodeado de muchos misterios. Uno de esos misterios serían unos túmulos funerarios gigantes que son conocidos como Kofun y sobre este tema es del que vamos a hablar hoy. Os recomiendo que veáis el vídeo entero porque al final del vídeo este tema lo voy a relacionar con un tema del antiguo Egipto y creo que es muy interesante, así que os recomiendo que lo veáis entero. Pues bien, los Kofun serían unas tumbas gigantes que tienen forma de cerradura. En los distritos de Osaka y Nara podemos encontrar unas tumbas que llaman muchísimo la atención por varios motivos que los vamos a ir viendo ahora en el vídeo. La antigüedad que tienen estas tumbas y las características tan extrañas que tienen, la verdad es que todo esto los convierte a los Kofun en unos monumentos únicos en todo el mundo. Estas tumbas tienen la forma de un ojo de cerradura gigante. Datan del periodo Kofun que sería aproximadamente desde el año 2050 al 538 después de Cristo. Pues bien, los Kofun son una especie de mausoleos gigantes que fueron mandados a construir por una familia imperial y también por miembros perdón, de las clases dominantes para poder tener un lugar de descanso cuando fallecieran. Y bueno, son unas tumbas que son utilizadas por los nobles, por la élite y por las personas que en su día tenían bastante poder. Pero todo hay que decirlo y la verdad es que no todos los Kofun tienen un tamaño gigantesco. Hay algunos que ni siquiera llegan a medir los dos metros, pero existen otros que superan hasta los 400 metros cuadrados. Y la forma que tienen esta forma de cerradura la verdad es que es de las cosas que más llaman la atención, aparte del gran tamaño que tienen, por supuesto. De acuerdo con los historiadores comenzó a aparecer en los siglos 2 y 6, los Kofun, siendo especialmente característicos en este periodo de la historia japonesa. De hecho, este periodo es conocido como el periodo Kofun debido a que aparecieron en ese momento estas tumbas. A pesar de la existencia de una gran variedad de túmulos funerarios, algunos con diferentes tamaños y formas, los que más destacan son los que tienen forma de ojo de cerradura, tanto por su forma como ese tamaño tan gigantesco que tienen. De hecho, algunos de estos mausoleos se encuentran entre los más grandes de todo el país y no solamente de ese país sino de todo el mundo. Sumado a su gran tamaño también destacan los fosos que se encuentran a su alrededor, incluyendo algunos Kofun pequeños que rodean al más grande de todos. Según los expertos, el Kofun de mayor tamaño alberga los restos del gran emperador Nintoku. Esta tumba es considerada como la más grande del mundo en superficie. Tiene unas medidas que superan los 500 metros de largo, 35 metros de alto y hasta 300 metros de ancho en su punto que tiene mayor envergadura. Está sobre una superficie que mide más de 840 metros de largo. También tiene tres fosos en su interior, el más ancho mide unos 60 metros, el montículo central al cual es imposible acceder, estaría cubierto de una gran vegetación. Pues bien, hasta el momento la verdad es que no se sabe exactamente por qué construyeron unos túmulos, unas tumbas de este tamaño gigantesco. De hecho, hay personas que creen que realmente lo que albergan en el interior estas tumbas son auténticos gigantes que existieron por aquel tiempo. Realmente son unas construcciones muy extrañas, tanto por la forma, tanto por el gran tamaño que tienen. Y bueno, nos podemos plantear alguna pregunta. ¿Por qué los construyeron así? ¿Por qué les hicieron, le dieron esa forma de ojo de cerradura? Y realmente una gran pregunta es ¿qué se esconde en el interior de esos túmulos? ¿Se esconden realmente gigantes? ¿Realmente es tan difícil poder acceder a ellos como se cuenta? Pues bien, dicho todo esto, a mí este tema de estos túmulos gigantes, estas túmulas tan grandes, me recuerda mucho a los sarcófagos que podemos encontrar en el Serapeum. El Serapeum se encuentra en Saqqara, en Egipto. Y bueno, alguna vez os he hablado sobre este tema. El Serapeum la verdad es que ya para empezar es una construcción bastante anómala porque es una construcción subterránea. Y bueno, la arqueología y la historia oficial nos dice que es una necrópolis subterránea. Bien, en lo de subterránea estoy de acuerdo, pero en lo de necrópolis no sé realmente hasta qué punto puede ser cierto o no. En el interior del Serapeum encontramos unos sarcófagos que son gigantes, son de granito y pesan cientos de toneladas. Y además un dato muy importante es que están cortados al milímetro. Es decir, da hasta la sensación de que fueron cortados con láser. Pero bueno, esto es una observación. Pues bien, este lugar nos dicen que lo que os estaba comentando que es una necrópolis subterránea. Pero claro, este lugar cuando lo encontró Auguste Mariette, la verdad es que no encontró ningún resto que nos verifique que realmente era una necrópolis. Lo único que encontró, si no me equivoco, fueron dos momias que en un principio parecían momias de bueyes, pero después se procedió a desvendarlas y hacer todo ese procedimiento y se dieron cuenta de que realmente ahí no había un buey momificado. Lo único que habían eran una especie de muñecos de betún. Es decir, dentro tenían huesecillos y amuletos, pero no era una momia como tal. Y aparte de esas dos momias de bueyes, encontraron también lo que en un principio parecía la momia de Caim Waset. Caim Waset era uno de los tantos hijos que tuvo el faraón Ramsés II. Pero claro, aquí pasó lo mismo. Cuando se procedió a desvendar la momia de Caim Waset, se dieron cuenta de que tampoco era una momia real, sino que era un muñeco de betún que tenía huesecillos, amuletos y luego también algo muy importante es que tanto la momia de Caim Waset como la momia de los bueyes, dentro tenían también una sustancia así como gelatinosa y bastante rara. Entonces, como veis, lo único que se ha podido encontrar en este lugar fueron los sarcófagos gigantes y estos muñecos de betún que realmente no son momias como tal. Entonces, la arqueología oficial nos dice que esos sarcófagos fueron utilizados para dentro depositar momias de bueyes. Pero claro, realmente nunca se ha encontrado una momia real de un buey y bueno, como veis, no se ha encontrado ninguna momia que sea real. Entonces, que a ver, ¿qué puede ser? Puede ser que sí que fuera una necrópolis y con el paso del tiempo fueran saqueadas. Pero claro, es que aquí es donde se nos plantea un misterio. Cuando Auguste Mariette encontró el Serapeum, todos los sarcófagos estaban sellados al vacío. Es decir, que en su día, esos sarcófagos, cuando se cerraron, nadie más, hasta que él llegó a ese lugar, los había abierto. Entonces, si tú ese sarcófago dentro depositabas una momia, no iba a desaparecer de ese lugar por arte de magia. Tienes que mover la tapa, que por cierto, pesa toneladas. Y bueno, una vez que ya te has llevado la momia y la has saqueado, ni siquiera te vas a parar a poner la tapa bien para dejarla ahí cerradita. Entonces, es un poco raro el pensar que esos sarcófagos fueron saqueados porque, ya os digo, es que estaban cerrados al vacío. Entonces, es un lugar que plantea bastantes misterios. Aunque seguramente que si veis vídeos de arqueólogos o de egiptólogos, a no ser que les guste el misterio, nunca os va a decir lo que yo os estoy diciendo del Serapeum. Pero bueno, vosotros ya sacaréis vuestras conclusiones. Pues bien, la relación que yo veo de los sarcófagos del Serapeum con los Kofun es ese gran tamaño que tienen. ¿Qué cuerpo es tan grande para necesitar esas dimensiones tan grandes? Obviamente, las dimensiones de los Kofun son muchísimo más grandes que las de los sarcófagos del Serapeum, pero aún así, los sarcófagos que podemos encontrar en el Serapeum son gigantes. Así que, ¿qué contenían realmente los sarcófagos del Serapeum y qué contienen realmente los Kofun? En fin, chicos, yo os dejo este pequeño vídeo por aquí, a modo de información. Espero que os haya gustado y, como siempre, vosotros sacar vuestras propias conclusiones y espero vuestros comentarios para saber qué pensáis de todo este tema. Así que, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!